Ahora estamos en Plaza Lasalle, que es el punto principal de reunión y de desenvolvimiento de los estudiantes y maestros de esta universidad. En estos momentos se está presenciando un evento masivo. Muy, muy bonita. Muy sorpresa otra vez. Soñemos juntos, quedada en mi corazón, de que a ver si está. Y así podemos compartir, pero nos quedan tantas cosas por vivir. Y las nubes, las comienzas, tu sorpresa otra vez. Soñemos juntos, quedada en mi corazón, la noche de nuestra misión. ¡Uy! ¡Uy! Quiero soñar, quiero imaginar, pintar los sueños de la realidad. Hoy quiero soñar, puedo imaginar, pintar los sueños de la realidad. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Hoy quiero soñar, puedo imaginar, pintar las sueños de la realidad. ... ¿Qué capítulo? ¡El puño! ¡La playera! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Te vamos a cuidarlos fuerte! ¡Como dice, fuerte! No vas mal, mi pobre corazón, te estás perdonando mi amor Si quieres no tomar, mi pobre corazón, te harás una vez más No vas mal, mi pobre corazón, te harás una vez más No vas mal, mi pobre corazón, te harás una vez más ¡Vamos! ¡Cómo estás! Mi pobre corazón, me invine la gente que te doy ¡Vamos! ¡Si quieres no tomar, mi pobre corazón, te harás una vez más ¡Vamos! ¡Arriba la salida! ¡Vamos a agarrar a nuestra pobreza! ¡Vamos a detallar el corazón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es tu paleta? Mi paleta es de limón con panditas Está muy buena Es limón con panditas Miren, miren muchas gracias Miren panditas por dentro Muy, muy rico Y la mía es de rompope Con un conejito de chocolate dentro Mira, te voy a mostrar No se comió las orejas Ahí se alcanza a ver el conejito Miren Las orejas bien resaltadas ¿Puedes decir que lo mordió Una de mis panditas se comió sus orejas? Ajá Ajá Ahí está, ahí está el conejito Ahí está Hola conejito Es algo así como el conejo de la luna Pero el conejo de la paleta El conejo de la paleta Bueno, adiós ¿Vamos a dónde? Vamos, ahorita estamos dirigidos al Parque México Parque México en México Ajá, Parque México en México y Parque España en México Uno al lado del otro Sí Muy bien, vamos a ir mientras nos comemos una paleta Y mi sombrero, este que traigo aquí, se me cae Ay, listo Bueno, adiósito Cuídense Nos vemos al rato en el Parque México Chao Llegamos al Parque España Estamos en el Parque España Oh sí, qué maravilla Está muy bonito Mira, hay muchas cosas Oye Raimundo, qué bonito es Hay juegos por acá Hay juegos por acá Hay juegos, miren estos árboles Hay juegos de niños y árboles Sí Ay, me marido Pero vayamos a los huevos, ¿es huevo? Claro, cinco Sí, huevos Pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, verdad Ya tenemos una clase de hip hop Ah, pero yo de la clase de hip hop Pero poníamos donde el otro día A ver si huevos en su estudio No, 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 no Hay una serie de hip hop ¿Tienes la clase de hip hop? ¿Tienes la clase de hip hop? Es el vídeo de hip hop Ha, 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 ha ¡Hip hop! ¡Hip hop time! Vamos a la clase de hip hop Vamos a la clase de hip hop Vamos a la clase de hip hop ¿Eh? ¿Qué hip hop? ¡Vamos! ¡Gracias!